¡Suscríbete al canal! Llevo 3-4 meses con esta consola Y tengo bastantes, bastantes juegos, ¿vale? Porque me he ido pillando y eso Juegos precintados, que veía bien de precio y tal Y bueno, por esa razón hay muchos que no he jugado todavía Pero bueno, que hay bastantes que sí, que los he jugado, ¿vale? Bueno, me voy a dejar ya de enrollar Voy a empezar ya con el primero Estaba aquí explicando un poco mi vida con la 360 Y bueno, da igual Tenemos aquí 999 N3 Bueno, es un exclusivo de esta consola Y me parece que es así como un museo y tal A los Dynasty Warriors, sí, aquí está Y bueno, tiene buena pinta la verdad Tengo ganas de jugar Hay una segunda parte de este juego Y no sé, a lo mejor cuando me compre la segunda parte Ya digo, mira, le voy a dar caña a ver qué tal Porque es lo que me pasa A lo mejor juego este juego y me entran ganas de jugar al 2 Y como no lo tengo, pues me quedo ahí con las ganas Bueno, vamos a pasar a este Final Fantasy XIII Este ya lo hemos mostrado en un vídeo de compras Y bueno, dicen que no están a la altura de otro Final Fantasy Como los de Play 1 Pero bueno, aún así dicen que es un buen juego Vamos a pasar ahora a este Black Blue Calamity 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 Que nombre más raro Y bueno Black Blue Es un anime y tal Pues este es el juego de lucha En 2D Está bastante chulo Para jugar con gente Onechanbara Bikini Samurai Squad Este juego es De zombies, ¿vale? Y tú eres, pues, esta, una chavala Que está bastante buenorra Bueno, es una joven, ¿no? Pero bueno, de ir matando ahí a zombies Está bastante bien, ¿no? De esta saga hay uno para la Play 4 Pero está bastante carete y por eso no lo tengo Pero... Eternal Sonata De Namco Y bueno, este juego lo jugaré en Play 3 Dicen que la versión es mejor Y bueno, incluye varias cosas y tal Extras Que no incluyen en esta versión Pero bueno, el juego eso sí Tiene una pinta increíble Es así un RPG también Bastante colorido Los Cazan Fantasmas El videojuego Bueno, yo películas de los Cazan Fantasmas No recuerdo haber visto ninguna Pero dicen que este juego está bastante bien Y no sé Y no sé que tengo ganas de probarlo Porque no sé Si dicen que está guay el juego No sé No tengo ni idea, la verdad Venética Bueno, es un juego que lo empecé a jugar A ver, a ver... A ver, no jugar Lo probé y tal Pero no me llegó a enganchar mucho Y vi unas notas en internet Que me decepcionaron un poco En plan 3, 4 Y lo dejé un poco de lado por eso Pero yo no creo que sea un mal juego ¿No? No sé Tengo ganas de seguir jugando A ver qué tal Porque... Claro, las notas no dicen nada No, a lo mejor hay un juego que pone un 4 Y es un juegazo No sé Eh... Cameo Elements of Power Eh... Un juego de Rare Este juego lo jugaré en Xbox One Que tengo la versión... Bueno, no tengo ninguna versión Tengo la colección de Rare Replay Que incluye este juego Y ya de paso lo jugaré Lo jugaré ahí Pero... No sé Tiene buena pinta también Vamos a pasar ahora a este Assassin's Creed Rogue No me costó 18€, ¿vale? Me costó más barato Y... Bueno, es un Assassin's Creed Fue el último que salió Para la anterior generación Y... Lo tengo aquí pendiente todavía Eh... Estoy esperando a ver si me puedo pillar La versión de Play 3 Porque tengo toda la colección De Assassin's Creed Para esa consola Y ya para completarla Y... Y ya jugar en Play 3 Y este dejarlo precintado Si no la encuentro Pues tendré que jugar a este A esta versión No pasa absolutamente nada Bueno, Silent Hill HD Collection Aquí incluye el Silent Hill 2 Y el Silent Hill 3 Podría incluir el 1, ¿eh? No pasaría nada Pero bueno Eh... Son unos remasters De los dos juegos estos De... De PlayStation 2 Y bueno Supongo que serán De los mejores Silent Hills Que hayan Junto al de Play 1 Porque yo solo he jugado A los de PlayStation 3 Y son un poco... Un poco cutres, ¿no? No sé Un poco raros Lost Odyssey Eh... Otro exclusivo De 360 Y bueno Eh... Mi padre me ha hablado Muy bien de este juego Y tiene muy buena pinta Lo que pasa es que Yo estos juegos Me gusta jugar Cuando tengo bastante tiempo, ¿vale? Porque tienen pinta De ser bastante largos Y... Claro Cuando voy al cole y eso Pues no me puedo poner A jugar un juego de esos Pero ahora en verano Puede ser que Empiece este juego ¡Ja, ja! Blue Dragon Y bueno Es un exclusivo de 360 también Y es lo que digo Otro juego bastante largo Es un RPG De un anime Que es este Blue Dragon Y el juego es Una pasada Eh... Lo he probado Eso sí Y las cinemáticas Y todo Espectaculares Y bueno Ahora que estoy en verano Y tal Cuando tenga de vacaciones Quizás Le eche caña A este Blue Dragon Porque ahora estoy liado Con el Zelda Breath of the Wild Y el Tales of Xilia Y claro No puedo jugar a este también ¡Ja! Tendré que esperarme un poquito A ver si Le puedo echar caña Porque el juego Tiene una pinta Increíble Bueno Kingdoms Under Fire Circle of Doom Vaya nombre más largo Me cago en todo Y bueno Este me pasó lo mismo Como el Benética ¿No? Vi unas notas en internet Que eran nefastas Eran de 3, 4, 5 Y me echó un poco para atrás Y dije Bueno No sé si lo voy a jugar al final Pero No sé Lo probaré y tal A ver qué tal Y qué tal Y qué tal Y bueno Si me gusta Me lo pasaré Y si no Pues nada Le echaré unas cuantas horas Y ya está Bueno The Last Remnant The Square Enix Y bueno Mi padre me ha dicho Que este juego es una pasada Y bueno Tampoco quiero saber mucho Sobre estos juegos Porque ya digo Son juegos muy largos Y tal Y quiero jugar con calma Y me los quiero pasar bien Y No quiero ver muchos vídeos de YouTube Porque tampoco quiero ver Muchos spoilers ¿No? Bueno Vamos a pasar a unos cuantos juegos de coches Que los tengo por aquí Pero bueno Les venía a mi padre con la consola ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno Son juegos buenos ¿De acuerdo? Y bueno Tenemos aquí Test Drive La versión Classics Y bueno Es así un juego de coches Así mundo abierto Y tal Bueno No está nada mal ¿Vale? No está nada mal Para echar unas partidas Pero bueno A mí estos juegos Tampoco es que me llamen mucho Pero bueno Es eso Les venía a mi padre con la consola Y tampoco lo voy a vender Porque no me gusta vender juegos ¿Vale? Bueno Tenemos aquí Forza Motorsport 3 ¿Quién no conoce la saga Forza? Una de las mejores sagas de conducción De videojuegos de la historia Si veis que estoy moviendo mucho la cámara Es que Estoy aquí en una posición un poco mala Forza Motorsport 4 El último Forza Motorsport Que salió para 360 Y bueno Tiene Con el Kinect Ese no sé ¿Cómo será? ¿Jugar a Forza con el Kinect? Algún día cuando lo tenga lo probaré Y ya os diré que tal Forza Horizon 2 ¿Vale? ¿Mejor con Kinect? Yo que sé No tengo ni idea Y bueno Este juego también salió para Xbox One Me parece Y bueno Este tengo que decir que no he jugado He jugado al Forza Motorsport 3 Y al 4 Si que he jugado Pero a este No he jugado todavía Y No sé cómo será Bueno tenemos Ninja Gaiden 2 Otro exclusivo Estoy enseñando un video de compras también Que tiene Muy buena pista Y bueno Con ganas de jugar He jugado a mucho Ninja Gaiden De acuerdo La saga Ninja Gaiden Sigma A mí no me gusta prácticamente nada Pero No sé Tengo muchas ganas de jugar a este Ninja Gaiden 2 A mí el Ninja Gaiden 3 Me encantó Bueno Tenemos aquí Viva Piñata Otro juego de Rare Y otro juego que mostré En un video de compras Bueno Vamos a pasar ahora A Halo 4 Este juego lo tengo precintado Es de los únicos Halo Que todavía no me he pasado De acuerdo Lo tengo precintado Pero bueno Lo jugaré la versión de Xbox One Que vienen los 4 juegos Y bueno A ver que tal Dicen que este ya Ya ha flojado un poco En la saga Pero bueno Dicen que los 3 mejores Son los 3 primeros Y yo he jugado a los 3 primeros ya He jugado a Halo 1 A Halo 2 Y a Halo 3 Y la verdad es que Me han encantado Me han encantado Aquí Hablando de Halo 3 Está aquí Halo 3 Solo en Xbox 360 Son exclusivos Los Halo ¿Quién no lo sabe? Y bueno Para mí El más flojillo De los 3 primeros A mí el que más me gustó Fue el Halo 2 Después el Halo 1 Y después el Halo 3 Me parece un poco No sé Sencillito ¿No? Comparado con los otros A mí este Es el que menos me gusta Pero bueno Aún así sigue siendo Un buen juego Para echarle 4 o 5 horas Pasártelo Y ya está ¿No? Bueno aquí tenemos Ninja Blade Otro juego que he enseñado En un video de compras Que me recuerda mucho A Ninja Gaiden Por cierto Bueno Years of War El inicio de una De las mejores sagas En tercera persona De la historia Espectacular Este juego A mí me encantó Así sacan un remaster Una trilogía Con los 3 Years of War Para Xbox One Sería ya Buah Me la pillaría Pero de avanzamiento Bueno Years of War 2 Este juego me decepcionó Un poquillo No sé Se me hizo muy corto No sé por qué Pero bueno Aún así Sigue siendo un juego Muy bueno Pero bueno Gráficamente Y eso no mejora Prácticamente nada Al 1 Pero bueno Ya digo Sigue siendo un buen juego Y ya está No Nada más Es decir Lo malo de estos juegos Es que son muy cortos Tío Y a mí Como me encantan estos juegos No sé Years of War 3 Para mí el mejor Years of War Y pasa lo mismo Se me hizo corto Pero no sé Lo disfruté muchísimo Las cinemáticas Y todo Espectaculares Y para mí El mejor Juego De Years of War No he jugado al 4 todavía Pero Este es Impresionante Bueno Aquí tenemos Dungeon Siege 3 No he jugado todavía Es de Square Enix Y bueno Aquí tenemos El Majin And the Forsaken Kingdom Que este juego Me lo pasé En Playstation 3 Y me gustó bastante A veces se me hacía Un poco repetitivo Pero no sé Ir con la bestia Esta No sé La bestia es la puta Que ahora mismo No me acuerdo Cómo se llama Ah sí Majin El Majin Y Es que No sé Mete unos puñetazos Este que flipas Chaval Y No sé El tema de Las mazmorras Así Que habían Y todo No sé Estaba muy chulo El juego Si lo podíais jugar Es un juego curioso No es que sea una obra maestra Pero Es un juego diferente No a los demás Y el apartado artístico Y eso Me recuerda mucho A Prince of Persia Y no sé A mí Me moló bastante La verdad Y no lo conocía El juego Bueno Vamos a pasar A este Fighting Edition Que incluye Tekken Tacto 1x2 Soul Calibur 5 Y Tekken 6 Que decir De estos tres juegos Vienen tres discos Vale Un disco Con cada juego Y es que Está tirado de precio Y por tres juegos De lucha Está bastante bien Y tres juegos de lucha Bastante buenos Banjo y Kazui Baches y Kachibaches Otro juego de Rare Otro juego que jugaré En Xbox One Y bueno Este dicen que es un poco Flojillo y tal No sé A ver que tal Vamos a pasar A Fable Anniversary El remaster Del primer Fable Esta saga La quiero empezar Cuando acabe La saga Halo Vale Porque primero me pasé Ya a X of War Ahora estoy con la saga Halo Y cuando pase La saga Halo Empezaré con la saga Fable Que tengo aquí también El segundo Fable 2 Otro exclusivo Es que tiene una pinta Tiene una pinta Increíble Dicen que el mejor Es el 2 No sé A ver que tal Este es el Fable 3 Está precintado Lo tendré que abrir Algún día Para jugar Bueno Aquí tenemos Fight Night Round 4 A este también Le vendría mi padre Con la consola Por aquí tenemos Diff Le costó barato A mi padre No sé cuánto Pero supongo que 5 euros O así Y bueno Me lo quiero pillar Para la Xbox One Que está muy barato De precio también Y así dejaré Esta versión precintada Este juego Fue una decepción Mucha gente lo esperaba Con ganas Y ¿Dónde está esa gente? ¿Se ha muerto o qué? Bueno aquí tenemos Assassin's Creed Revelations La edición Classics Y bueno Aquí pone 8 euros Pero me costó menos Me costó 4 o 5 Y bueno Es uno de los mejores Assassin's Creed que hay Como protagonista Ezio Auditore Y bueno Muy parecido al 2 También Es que la trilogía de Ezio Lo que es el Assassin's Creed 2 El de la Hermandad Y el Revelation Son prácticamente iguales ¿No? Pero cambia un poco La historia y tal Pero sí Bueno Este juego está bastante bien Me gustó más el de la Hermandad Pero bueno No está mal Bueno Por aquí tenemos Storm Rise Un juego de Sega Todavía no he jugado Pero no sé cómo será Tiene pinta de ser un poco amarillo Y tal Pero bueno Un juego de Sega La colección de 360 No está nada más Sprinter Cell Blacklist Bueno este juego No tengo pensado Pasármelo algún día Pero bueno Me costó muy barato Y para la colección Ya digo Da que hay muchos juegos Y diréis Bueno hay muchos Que no he jugado todavía Pero es que son juegos Que me han costado 2, 3, 4 euros Y por ese precio No voy a decir que no ¿No? Y ya tendré tiempo Para pasármelo tranquilo Que soy muy joven todavía Los Planet 2 Este lo tengo presentado Porque quiero esperarme A comprarme el 1 Primero Quiero empezar también La saga esta A ver qué tal Pero bueno Bueno nos queda Un poquito ya Destiny Me lo compré También muy barato Lo tengo presentado Porque no voy a jugar No tengo online Es la 360 Y por eso mismo No voy a jugar Y aquí tenemos Minjack O otro juego presentado Que me costó Un euro Y bueno Aquí está toda la colección 42 juegos Espero que os haya gustado Y hasta luego Adiós No voy a jugar No voy a jugar No voy a jugar